2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ¡Gracias! ¡ Antes! ¡Ay, este es el Luis jumalo este bien aderno! Vamos a hacer el word de surge departure Ojo Rake no a ver a dónde es este asunto de violeca para pecar lo que yo mande a buscar Polteras está disparando ¡Gracias! 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 ¡Ah, ah, shit! ¡Ah, diablo! ¡Ah, qué putero! No, 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 no. que yo me cojo un HBS y no se como bajarlo el tanto pero que lo puedo hacer y lo puedo bajar como yo te bajé la secuadro no como yo te bajé aquí, te acuerdas? ah sí y me logro verificar el hígado que es un poco hay que estar aquí y para la negocio rápido bueno, deja ver si yo logro ahí lo puedo conseguir se la viñe de ellos dame este capo me lo estoy relajando con la lair es que el tipo viene por ahí como va a evitar la secuadro yo lo que he intento despegarme a donde es el y que a él este cuadra todo queda Ah, aquí me está disparando. Ah, este pendejo de... Claro, lo que vi era de pinto un lobo. Este era de pinto de... El pinto 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 era de pinto de pinto de pinto. Eh, ah, 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 ah ah! O pe toque! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ah, pues yo quiero que llegue el 8 y el 10, que yo quiero que la camada. No la diga. Tenga, esto es del barra. Si, si. Si. Si, si. No puedo apuntar a esta gente, no los mato. Ya, le metí un puetazo a Aulé y estaba disparándole el casco y la apunté para un apurio. No me voy a venir con un guau 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 guau. Haha, we left a Ciclore! Llevamos el jar, no lo van a hacer. Que sea, 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 que sea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!